Trabajo en APUNS GLS, una empresa de mensajería, impresión digital, copistería. Formar parte de un equipo, aunque podamos tener un trastorno mental, poder desarrollar tareas, como por ejemplo en mi caso que hago de mensajero. Sobre todo cuando me hacen ir a unas entregas, entregar todos los paquetes, eso me satisface mucho. Lo que yo más valoro de mis trabajadores es el compromiso, esa es la palabra que identifica cuando uno tiene un reto y ellos tienen uno, que es gestionar su vida. ¡Gracias!